El equipo de tornillos en su tuerca y les vamos a presentar el tema de la manera más ecológicamente ética de morir. Como primera opinión, el hecho de cada día vivir, despertar y dormir genera contaminación ambiental, por lo cual si le anexamos las actividades que llevamos a cabo cada día de nuestra vida es aún mayor el daño. Podemos contribuir de una forma más útil a no continuar con el deterioro ambiental, poniendo en práctica algunos hábitos que son bastante eficientes. El hecho de tener una vida y tener descendencia provoca aún mayor la contaminación que generaremos a lo largo de nuestra vida. La decisión de suicidarse en este caso del que nos habla la práctica trata de una manera muy ecológica de hacerlo. De cualquier manera, el hecho de morir también implica contaminación. Una opción que sería bastante apta para disminuir esta contaminación sería no tener descendencia futura, lo cual nos ahorraría bastante contaminación. Antonio Morales Rodríguez. La segunda opinión, es difícil mantener el planeta completamente sin contaminantes, toda acción prácticamente es perjudicial para la naturaleza. Lo único que se podría hacer es limitarse a esas acciones perjudiciales que son tan innecesarias y que a veces no tomamos en cuenta. Marafata de Nazarrauda. Y la opción menos viable entre el entierro y la cremación sería la cremación, aunque para la cremación existen nuevas alternativas, que es juntar la ceniza de la persona muerta con algunas semillas para que así crezca un árbol. Esto podría beneficiar al mundo y en algún futuro, si más personas realizan esta acción, podrían crecer muchos más árboles y así tener una forestación más... Mi nombre es Ángel. Mi punto de vista de este tema es de que no hay una manera ecológicamente de quitarse la vida, ya que cualquier acción para generarnos la muerte va repercutir hacia la naturaleza. Así que yo digo que debe de que pensemos en eso, apoyemos a los programas para ayudar a la naturaleza, el cual ayudaría más a la población, ya que si uno se quita la vida, solamente pues quitaría, no sé, un integrante más de este planeta, pero ahora sí que en el planeta hay muchas personas, el cual no tienen los hábitos de cuidar el planeta. Así que si uno transmite esta cultura a otras personas, yo creo que ayudaría más al planeta para evitar que sigamos... Es acerca de este video, es acerca de que para mí es poco ético en que las personas decidan suicidarse de una forma ecológica, ya que de todos modos las personas contaminan, ya sea por mediante la respiración que produce CO2. Para mí sería una manera más ecológica, en el que, o más responsable, en el que las personas desarrollen mejores métodos para el cuidado del medio ambiente, ya que hoy en día hay muchas causas naturales por las cuales se está degradando todo el medio ambiente. Mi nombre sería Roberto Ayas Velásquez, y creo que la manera más ecológicamente de quitarse la vida es, por ejemplo, en un bosque con biodiesel y sin avisarla a nadie, porque de esa forma si le avisamos a las personas, la gente, nuestros familiares y nuestros conocidos vendrían a vernos lo que causaría que se consuma más combustible, que produciría dióxido de carbono, todo lo que se usaría en productos usaría más basura. Entonces, la forma sería de que no avisarla a nadie y evitar el consumo de muchos productos. Además, creo que sería muy ecológico, ya que nos ahorraríamos mucho en los productos que usamos en vida y de nuestros descendientes, porque cuando vivimos, usamos combustibles, consumimos productos, así, comida, usamos la ropa, todo causa un daño al ambiente, y sin hacer este, si nos morimos, ya no usaríamos todos estos productos, ya no consumiríamos todo esto, y ya no contaminaríamos tanto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!